¡Suscríbete! No, 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 Francisco, oblígala Yo no puedo permitir que tu hijo se quede en una casa donde pasan estos horrores, estas cosas Vamos, vamos, doña Delia, tranquilícese que ya pasó todo, ¿eh? Venga, tranquila, tranquila, doña Delia, venga Tranquila, venga ¿Dónde está? Sí, sí, sí Buenas noches Lamento mucho y espero que la próxima vez que nos veamos las cosas no sean tan negativas Buenas noches Hasta luego, bueno Hasta luego Hasta luego, bueno Insiste, hijo, insiste Esta casa no es el mejor sitio para criar a mi nieto Llévatelo esta misma noche, llévatelo Ah, sí, está bien, yo le lo que sienta Sí, sí, lo mejor, pero llévate mismo Venga Hola, adiós Eh, arriba, yo, yo lo acompaño Vamos, por acá, por acá, tenis Por acá Está perdiendo mucha sed, ¿qué puede ser la mejor cosa? Mucho, pero ¿qué pasa con esa ambulancia? Perdón Tienes mal que el carro Tienes mal, ¿qué pasa? Traté de tenerle borragia, pero no fue mucho lo que pude ser Vamos a poner luz ahí, ¿qué le lleva? ¡Gracias! 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 Mira, ¿por qué no ser una cosa? Yo te llevo para la casa. Sí, sí, es mi amor. Ay, yo también lo... Yo, yo, yo... Yo te agradecería mucho por él. De verdad que me siento muy mal. Sí, sí, vaya, vaya tranquila. Vaya tranquila, trate de... Ya no tengo nada. ¿Qué hacer? ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Parecía que eras la única amiga de él y que estaba aquí en Taraca. ¡Gracias! ¿Tú te acuerdas cuando estuvimos hablando en la otra mesa? ¿Qué? Bueno, antes que pasara todo esto. ¿Qué? Sí, no sé, me acuerdo. ¿Qué? ¿No te acuerdas que yo te dije que ella estaba muy nerviosa y que estaba... que no hablaba, pues? ¡Gracias! Pero tú te acuerdas, ¿verdad? Sí, me acuerdo. ¿Pero qué? ¿Qué significa eso? Bueno, es que ella estaba muy nerviosa antes que pasara todo esto. ¿Qué es lo que tú querías decir con eso? Bueno, a menos que esa tita sea divina, pero... ella tiene algo que saber de todo esto. ¡Bájala, por favor! Chicos, te vas a meter en un lío por estar hablando tanto. Sí. Te vas a estar hablando tonterías. No se puede andar acusando por ahí a la gente así como así. ¿Y él la trae? Sí. ¿Y él la trae? Sí. Pero está viva. Sí, pero imagínate, no sé circunstancias. Mira, ¿te has visto a Carmelo Fábrica por aquí? Estaba aquí, pero ya se fue. Sí. Se fue ahorita. Si te apuras, lo encuentras en la puerta. No, no tiene importancia. Gracias. De nada. ¿Se te consuelo? Sí, sí. Me perdona que insista, pero esa tita está demasiado nerviosa. Sí. Y esa tita anda algo raro, ven algo raro. Bueno, ya, ya. Deja el comentario ya. Sí, está bien. Y usted lo dijo. ¿Ah? Y nadie quiso hacerle caso. Ve cómo son las cosas. Ya tenía un presentimiento. Pálpito desde hace tiempo. Y mis pálpitos nunca se equivocan. Cónchale. De verdad, señora Ramona. Usted sí tiene poderes. ¡Ah, cará! Irama. Sí. ¿Qué pasa con el té? Ya, ya está. Lleva el té a las muchachas y a la señora Stefanela. Sí, sí, cómo no. Sí, sí, Inés. Ya, ya, ya. Irama se lo lleva así, ya está hecho. Permiso. Anda, anda. Vete, Inés. Y tú te burlaste de mí. Mis pálpitos no se equivocan, Inés. Yo sabía que alguna desgracia muy grande iba a caer sobre esta casa. Claro. Tú nunca me tomas en serio. Tú piensas que solo son supersticiones y boberías. ¿Mmm? Irama. Ah. Llévales el té a las muchachas. Permiso. Pero, señora. Apúrate. Tú, Ramona, lleva el de la señora Stefaneli. Sí, sí. No. Tú, Ramona. Me asestís. No. 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 Tómese de esto, por favor. Le va a caer bien. Réndeme un poco. Réndeme un poco. Réndeme un poquito. Réndeme un poquito. Yo se lo doy. Venga. Anda, me preciera un poquito. Así. Era tan bueno. Mi bello, ¿por qué? Yo veo. Ay, Madonna. 가요? No. Adiós. 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 Don Emiro Como su abogado Estoy en la obligación de informarle Que se encuentra usted en una situación muy grave Cuando comiencen las investigaciones Todo conducirá hacia usted Don Emiro, yo por muchos años he sido y soy su abogado Y estaré respaldándole, defendiéndole Pero es necesario que sepa que Que usted es el primer sospechoso en este crimen ¿Por qué me hago no te vas a tu casa? Ya no tienes nada que hacer aquí No Yo no te quiero dejar sola en este momento Pero no me dijiste que las niñas se habían quedado solas Que ni siquiera la señora Trina las estaba cuidando No, mira, le voy a decir a Consuelo que se vaya a la casa Que se quede con ella toda la noche Pero no es necesario Ay, ya te dije que me voy a quedar contigo, ¿sí? Ya vengo No, mira, mientras tú hablas con ella Yo voy a ir un momento adentro Ok Yo creo que es mejor que te vayas a la casa Y te quedes allá con las niñas Esto te va a demorar mucho, ¿no? Me imagino Sí Por eso es que te lo utilicé Sí, sí, no hay problema Al contrario, imagínate Por favor, no le vayas a decir nada de lo del divorcio Te quisiera darles la noticia personalmente Bueno Está bien, no te preocupes Hasta luego, hasta luego Ah, por favor, avísame a lo que puse, ¿sí? Ok Chico, Rodrigo ¿Tú crees que Elvira se salve? No sé, no sé, Moretti La verdad es que la vi mal Una cosa, chico Yo lo sabía, yo tenía un presentimiento Yo no sé Presentía que iba a pasar algo acá en este bautizo Yo venía ahí predispuesto a que pasara algo Lo que nunca me imaginé, chico Es que para ir a pasar una cosa así De este tamaño Lamentable Realmente lamentable La humanidad ¿Y qué, Pedro? ¿Cómo está todo ahí adentro? Mal Muy mal Solamente estamos esperando a que llegue la policía Lo que pasa es que les avisaron demasiado tarde ¿Y cómo está Emiro? Muy golpeado Bueno No, bueno, Chico, el caso Él es el principal sospechoso Bueno, mejor dicho Yo diría que es el único sospechoso Sí, sí, lo sé Estoy consciente de ello Bueno, en todos casos Ya hablé con Emiro Y me voy a hacer cargo de todo Me voy, Chico ¿Él no fue el que lo mató? Eh, Anselmo ¿Qué tal si nos tomamos un café afuera? Ah, sí Vamos Te acompaño Con permiso ¿Cómo no? ¿Y todo esto, Chico? No me acusa, Rodrigo ¿Pero cuál es el problema? ¿Emiro Lizarraga fue el que lo mató ¿O no? ¿Quién más lo ha podido matar? Cualquiera Cualquiera, Moretti Mire, hermano Aquí sobra la gente Que pueda haber disparado contra Roberto y Elvira Y eso es justamente lo que me preocupa Tómate este calmante Te va a ser bien Anda, chica No seas terca Mira, estás muy nerviosa Muy alterada Anda, lo necesita Pero bueno, mi amor Anda Ya llegó la policía Todavía Se llevarán a alguien preso, ¿no? Supongo Pero mejor no pienses en eso, ¿sí? Vamos a esperar a que llegue Lo hice ¿Por qué no descansas un rato, ah? ¿Cómo crees que voy a descansar con este estado? Bueno, pero Por lo menos subes a tu cuarto Te recuesta Tienes que darle tiempo A que los calmantes surten su efecto Yo me voy a quedar aquí pendiente de ti En todo momento ¿Y tu mamá? La mandé para la casa con Oscar ¿Y tú por qué no te fuiste? Porque de ninguna manera me puedo ir Aquí ha habido un asesinato, Carolina Un asesinato en la casa donde viven mi mujer y mi hijo Como le desgraciaron el bautizo a mi pobre hijo Es injusto que lo diga Pero en el fondo eso es lo que más me duele ¿Por qué esta desgracia tenía que ocurrir justo el día del bautizo de mi hijo? ¿Por qué en una fecha tan importante, tan sagrada? Cuando oí lo disparo lo primero que hice fue pensar en él Y no sé por qué Yo me imaginé lo peor Ay, no, Francisco Ni Dios lo quiera Pero eso fue Eso fue lo que se me vino a la mente Carolina Yo quiero que tú y él salgan de esta casa lo antes posible Ustedes dos no pueden seguir viviendo aquí Yo no voy a abandonar a mi papá en un momento como este, Francisco Pero es que este no es el ambiente más propicio para mi hijo Bueno, eso lo discutimos después, ¿quiere? En este momento no tengo cabeza para decidir eso En este momento solo me preocupa mi papá Yo no voy a abandonar a mi papá en un momento como este, Francisco Yo no voy a abandonar a mi papá en un momento como este, Francisco Don Eviro, ya la señora Elvira está en la clínica. ¿Usted no va a ir para allá? Ay, no aguanto los pies. No sé por qué siempre que estoy tensa y nerviosa me voy a hacer un fijo. ¿Tú no has tomado nada para rir los nervios? ¿Y tú? Dale, ahorita me dio unos calmantes, pero yo dudo que me hagan algo. ¿Llegó la policía? No. Estoy desesperada de que lleguen de una vez, de que venga el forense y que se lleven a Roberto de ahí. Es espantoso saber que Roberto está ahí en el cuarto de papá muerto en su cama. Bueno, ya deben de estar por llegar. Lo que pasa es que es cierto, nos demoramos demasiado en llamarlos. Yo estaba pensando que a lo mejor se llevan a alguien detenido. Sí, eso me muero que me preocupa. Ay, Santa Rita bendita. ¿Quiénes quedan en la casa, nana? No sé, ni me he puesto a pensar en eso. A lo mejor ya no queda nadie. Mi papá, nana, sigue cerrado en su estudio. Pobrecito. Yo no me he atrevido a verlo. Yo tampoco. ¿Tú sí lo viste, nana? ¿Y cómo está él? Mal. No, muy mal. No, no. Está sentado así como... con la mirada perdida. Con su brandy. Su tabaco. No habla. Ni siquiera mira a nadie. Pero yo creo que no deberíamos dejarlo solos, ¿verdad? No, no. Pero en este momento él necesita estar solo. ¿Te imaginas las cosas que debe estar pasando por su cabeza? Pobre. Me preocupa tanto, mi pobre papá. No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Chicos, hay que ver lo que son las cosas Un bautizo, una cosa inocente Una fiesta infantil Y de repente se va para el carro Se convierte en un velorio, una tragedia Policía ¿Dónde está el lugar del suceso? Pásen adelante, por favor Está arriba en las habitaciones Por aquí Gracias Fíjame eso, hermano Ese poco de policía Ah, qué broma Ese Chuemiro Lizarraga, mi hermano Tremendo paquete Que se metió el viejo Allá afuera hay una patrulla La policía ya llegó Ahora viene lo más difícil Lo más incómodo Pero Ustedes no van a ir No, no Y no, nosotros Tienen nada que hacer Tremendo paquete Es que entraron varias personas Después del hecho, ¿verdad? Sí Sí, claro Al oír los disparos Vinimos a ver Aquí debe haber huellas De todo el mundo ¿Quién fue la primera persona Que entró? Creo que fue La señorita Isabel ¿Quiere hablarle? ¿Está en la casa? Sí No, no, hablaremos después Mira, toma Algunos detalles, por favor Hazme un rastreo De actuar de toda la presión Bueno, ¿y cómo fue la cosa? Bueno, estábamos abajo en la fiesta Y de pronto vimos los disparos Subimos ¿Y qué relación había entre la señora y el cadáver? Ella era la suegra de la señora y el cadávera La suegra y el cadávera La Inés Avísale a don Amiro que aquí está la policía ¿Quién es don Amiro? Es el esposo de la señora Envira El suegro de él De manera que los encontraron aquí a costa ¿Y el esposo qué hizo? ¿Dónde está? Él subió a verlos Juegos sin ser Permiso, allá arriba ¿Qué es eso? Dios mío Esa es Inés Está con Amiro Déjalo, déjalo Vamos a ver qué pasa Papá Papá Es un infarto Seguro que es un infarto ¿Qué tal en los zapatos de Luisa? Aplegarle la correa Ramona Por favor, llamo a la ambulancia Sí, sí Me miro, me miro ¿Cuál? Es un infarto, Pascual Hay que llevarlo rápido a la quinta Yo te ayudo, Pascual Permiso, por favor Permiso Vamos a llevarlo en la unidad Así es más rápido Por favor, por favor Despega Despega Saca el cuarto que es ¿Qué pasa? Por favor Despega Despega Permiso, señor, por favor. Permiso, venga, me acaricí. ¡Ay, Dios mío! ¡Está bendita! ¡Se no muere, Ramón! ¡Se no muere! ¡Ay, Dios mío! 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 Sí, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Dios mío! ¡Ay, 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 Dios mío! Dios mío! ¡Ay, 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 Dios mío! Tranquilo, por favor. Tranquilo. Efectivamente, don Emiro ha sufrido un paro cardíaco. Un paro cardíaco muy fuerte que ha afectado una parte considerable de su corazón. Pero no se preocupen. Estén tranquilos. Estamos haciendo todo lo posible. Y les aseguro, les garantizo que don Emiro tiene la mejor atención médica que tenemos aquí. Así que por ese lado no se preocupen. Con respecto a si su recuperación definitiva es inmediata o podemos darle algunas noticias, no puedo adelantarle absolutamente nada. El cuadro clínico, aquí está, es delicado. De cualquier manera, todos sabemos que don Emiro es un hombre que goza de buena salud y que tiene un excelente estado físico. Así que suponemos que en sus propias fuerzas puede estar la superación de salir de este fuerte impacto. ¿Eh? Ok, permiso. Pero, doctor, espere un momentico. Dígame la verdad, ¿se salva o no se salva? Señorita, esa pregunta no se la puedo contestar, lamentablemente. Permiso. Ay, Dios mío. Ya, no pierdas los peces, no pierdas los peces. ¿Se va a morir? ¿Tú vas a morir? No. No, no digas eso, ¿no? No, mi amor, ¿no? Tengo el presentimiento, Francisco. Ahora sí, a mi papá le llevo su hora. No. 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 ¡Gracias por ver el video!